¡Espera! ¡Fuera! 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 El señor agente, él es un policía, un servidor público de acá de Guatemala. Él nos dirá cuáles son sus funciones que él hace como policía. Antes de todo, muchas gracias por la oportunidad que me dan de poder expresar y poder decir cuáles son las funciones de la gente de la Policía Nacional Civil. Es un ser humano común y corriente como cualquier persona. Lo único que el Estado ya lo ha contestado es poder dar la seguridad a toda la ciudadanía para proteger y servir a toda persona que requiera de nuestro apoyo. Estamos en apresto y estamos en toda nuestra obligación y derecho de podernos apoyar en cualquier emergencia, en cualquier situación que se presenten. Para proteger niños, personas adultas, jóvenes, mujeres, hombres. Y todo para nosotros, todas las personas son iguales. Y brindamos el apoyo a cualquier hora, desde temprano hasta la tarde, en la noche. Y estamos en un número de 110 para que cualquier apoyo que necesiten ahí lo pueden requerir. Gracias.